No esperes de morir, tío, jajajajajaja Ya se lo conseguí ¿Qué ha pasado? LOL Dios, 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 Dios Los ojos del robot No, tío, he muerto Alex Portobulpa, tío Es que los ojos del robot ¿Qué? No se puede gorila de miel Hostia Sabía que te iba a matar también ¿De dónde vas, animal? ¿No vas a poder gorila de miel? Hostias A ver, un truco es ir hacia la derecha Hostias Da miedo, cuidado, cuidado Que me ha mostrado un escupitazo ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué? Tengo piñas, eh Hostias, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la piña de plasma? Voy, salgo volando, tío No Tío, ¿te parece normal? ¿Pero qué hace ese animal de billota? Que el cabrón, ni que fuera mi culpa ¿Para qué, para qué, pajas? A ver Ojo No pasa, no Y mueres Toma, con el casquete volador este Hostias Casi me mata el élite, tío Lo he visto No pasa No pasa No pasa Solo No pasa No pasa No pasa No pasa Mira ¿Que es algo No pasa ¿Se anda No pasa No lo puse. No lo puse. No lo puse. No lo puse. Relájate. Sí, hay que faltar enemigos. No lo puse. ¿Qué has hecho? Si te sirve de consuelo no me lo esperaba. Me apetece meterme cocaína. No lo puse. No lo puse. ¿Qué pasa? Gol. Un muerto. Deja de drolear, ¿no? Deja de drolear, ¿no? Te sirve de consuelo no me lo esperaba. No hay que decirle.